Bienvenidos todos a esta dirección especial de Noticias con Hablando Oceano. De victoria intriga es el movimiento que empera de los alrededores de vuestro mundo, con las nuevas apariciones de los alrededores de los alrededores. Atentos todos. Sabios Ereco. Aún breve. Flacos y largos. Mesas trepadoras. Malicios y malos de estos todos. Comidos totalitos. Cacos de gallo. Ávulos múltiples de insistios. Porces de los forzados. Forces supremos totalitos. Titus Lutus Gallegos. Johnny Brabus Sánchez. Various Aestad. Forracus Violent. Ciudadanos para arriba. Y otros más que mantendremos informados. Bueno gente, aquí estamos de regreso y estamos con la boca abierta. Coño, cuánta gente que uno ha visto por ahí y no se imaginaba. Muchas especies nuevas. Muchas especies nuevas señores. Y yo no sé de dónde son endémicas. Oye, vamos a pasar con eso. Ese concepto está increíble. ¿Qué tenemos por ahí, Mario? Bueno, de lo que más me llamó la atención de todo fue de la especie endémica de los cavernículos, como así le llaman hoy en día. Un tal negros jucus. Mierda. Un tal negros jucus. Dije que es tan negro como la noche. Y siempre anda con una jucus pegado a su boca. Hidrato, ¿qué usted opina de eso? He oído que estaba usando la tal moringa esa que usted mencionó ahorita para utilizar el la jucus? ¡Eso no es moringa! Me sigue mandando y me preguntan, lo que es el que esto no es la moringa. No. La mujer. No la beba. No la fume. No sé. No le digas eso al jucus. Puede tener problemas. Quémate. ¿Qué más? ¿Cuál le parece interesante? Ah, no, pero mira, mira, mira. Por aquí una de las especies que más me llamó la atención fue esta que es que está entre las cibaus. ¿Cómo se llama? Del sitio. Del sitio. Del sitio. Del sitio. Ah, del sitio. Ok. Esta que se llama, se llama comidus tutálicus. Oye, esa vaina. Comidus tutálicus. Dicen que es un ave. Si yo no sé. En realidad si es ave. Si es. Yo sé que se sienta de que entras de noches en la cafetería y se come hasta 25 tacos de una morida. Acaba con toda la flor y la flor. Es increíble. Se sienta de que y pone una pila de plato así que la tipa no se ve detrás. No lo hago. No, no, pero eso es de cariño. Un saludito para toda mi gente querida. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, pero lo que más me llamó la atención fue en total y por su forma extremo. ¿Y a qué especie pertenece? Bueno, esto es un personaje bien característico. Su hábitat natural puede ser los paris. ¿Qué tipo de paris? ¿Cualquier paris o unos paris específicos? No, generalmente no. Generalmente él ataca. Digo, va y se ataca en los paris. En los paris donde sí hay más excesos puestos. Pero el método que utiliza es el método de autónomo. Esforza. Entonces él trata de coaccionar al sucio puestos a cedes a sus peticiones de... O sea, los hombres podemos atacar tranquilos por ahí. ¿O qué puede pasar? Si, pero el... El práctico es por su extremo. También no es, no ataca a cualquiera. Puede ser muy selectivo. También puede ser forzado. ¿Su pareja o su pareja es...? Sí, también aparecen no solamente del sexo masculino, también aparecen del sexo femenino. El mismo corpus puede ser forzado. Puede ser forzado. Se han registrado varios pasos. La Nacional Geográfica registra un caso de que en una selva llamada Los Cuatro. Dos, dos. Ah, dos casos. En Los Cuatro y en el... En la selva del Estadio Dravet. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, increíble! Pues eso fue cerca de la cavernus. Eso ha sido Carlos Cavernus. Eso ha sido Neothalicus bordo de ser. ¿Y qué más tenemos, Mario? A mí me contaron que de todas las especies hay una que lo que lo caracteriza es... Es el más agresivo de todas las especies. ¡Mierda! No, este no. El Titus Brutus Galletus, como la comunidad científica le ha puesto. Desde que llega a un sitio, él siempre la necesidad de tornarse agresivo hacia todas las otras especies que estén en su camino. ¿Y por qué Brutus? Por ejemplo, si él va a entrar con una mochila por una puerta, usted... Él intenta entrar con ellas puertas. Aunque esté cerrada. Aunque esté cerrada. La verdad es que es Brutus. Bueno, es un Brutus. ¡Mierda! 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 Señores, estamos aquí de nuevo. Vamos a mandarle un saludito a nuestro amigo El Dimpi. Vuelve a la llevar. El Dimpi está dado al pecado. Hidrato, por favor, dale así la miradita. Bueno, señores. Estamos aquí. Continuamos hablando de estas especies que han aparecido aquí en esta universidad. Es increíble. Y me trae mucho a la atención esta especie que se llama Malicious Mujerus. Óyeme. ¡¿Cómo así?! ¡¿Cómo así?! ¡¿Cómo así?! Esa especie se caracteriza, es como muy amable, es gentil. Los lugares por donde anda, por los regulares, por el área del gimnasio. ¡Ven, no me gusta! ¡Ah! Por el área, mira, le encanta andar por el estadio de fútbol y eso. Cuidado, los hombres, mire. Especialmente, los hombres que sean Mujerus. Los Mujerus grandotus. Los regladores. Ok. Tienen que tener cuidado con eso, porque anda dando su play. ¡Sí! ¡Por la natación! Y bueno, señores, esto está increíble. Hay que cuidarse, hay que andar con cuidado con esto. Esto está terrible aquí. Así que nosotros vamos a seguir. Yo considero que deberíamos llamar a un especialista para hablar de una especie, de una especie que yo considero que es más emblemática que toda la que hemos mencionado aquí. Esto, bueno, yo por lo menos no he podido descifrar. Según las características que aparecen en esta lista, solo un especialista. Yo realmente me declaro incompetente. Ok. Producido, producido. A ver, llame, llame. Yo creo que tenemos, tenemos a alguien por ahí. ¿Lo hacemos después de la pausa o cómo lo hacemos? Después de la pausa. Vamos a comerciar y después venimos con mucho más de esto que ellos hablando de él. No nos cae. Si lo que usted quiere comer es comida de verdad, como los hombres, entonces contacte al Sabot Dominicano. Empanadas, moros, sus locios y todo lo que usted quiere de la fabulosa gastronomía dominicana. Porque el hombre, hombre, come de verdad. Como dice mi amigo Manuel, un hombre sin barriga es como un cielo sin espejo. El sabor dominicano va a comer. Bueno, gente, pues entonces aquí estamos de regreso con Hablando M. En esta sección especial que hemos dedicado a las nuevas especies que han aparecido en esta fauna de Western Michigan. Por lo que ustedes no me dicen nada que estamos grabando. Señores, esto es... ¿Qué es eso? ¿La remanadora de moringas? No, no, nada de eso. Esto es parte de los nuevos municipios conocidos. Muy bien. Esto es un dodo. Las dimensiones son... No llegan a un metro, pero... Son desconocidas. Sí. El del internet nos lo vendió diciéndole que era un dodo. Un saludo a Jonathan Báez. Con su metro de doli. Bueno, señores, continuando con esto, pues entonces tenemos aquí a un experto como se lo merece para analizar esta especie tan rara que... Esto es increíble. Entonces, aquí tenemos a Manuel Mateo, quien va a conversar con nosotros sobre lo que es el Sanguihuelus succion. Manuel, háblanos. ¿Qué es el Sanguihuelus succion? ¿Cómo se pronuncia? El Sanguihuelus succion. Ok, correcto. Los expertos, señores. Es que es el Sanguihuelus succion. Realmente, es una especie que no está muy bien documentada. Puedes decirse algo así como que el Santo Grial. Ok. De las especies que han invadido Mística. Es algo... ¿Cómo voy a decirlo? Místico. Pero existe fotografía, disculpen. Existe fotografía. Existe fotografía, pero su veracidad está por ser comprobada. Pero podemos decir que cuenta la leyenda sobre ese aparato. Porque ese pájaro tiene la capacidad de succionar la suerte de los demás y probársela para sí. De hecho, se dice, se llama malas lenguas, que ese pájaro es capaz de tomar un examen. Habiéndose pasado toda la noche leyendo las lenguas y sacar más que todo lo que estudiaron la noche entera. Y se dice también que no se fija. Oye, o dice él, pero perdón, se dice. Se dice que no, que no se fija. Que no, que ya nadie... ¿Cuáles son sus tácticas de ataque? ¿Cómo es que ataca? Bueno, mira, él es conocido por ser un animal paciente. Claro. Él sabe quedarse en un área por dos, tres horas hasta que ya lo remueven del lugar. Del lugar del crimen. Sí. Y si no, no, mira. Es un pájaro desgraciado. O sea, tiene mejor que te despegue el amorado. Silencio en el estudio. Esto merece mucho, mucha seriedad. Ay, mucho de lo que estamos hablando de que todo... Esto es ciencia, ciencia. Todo lo podemos ver afectado por... Continúe, señor. Esto es increíble. Es increíble. Limpi. Otros interjuntos. Pero nada, seguimos aquí, señores. Ya estamos... Yo creo que en la parte final de la participación de nuestro experto del día de hoy, analizando lo que es este engendro, ave increíble. Digamos, otros nombres. Nos decían antes de la interrupción del tiempo. Bueno, le dicen, le dicen pájaro. En Dominicana tiene un nombre muy curioso. Alguna persona lo llamo Franchi. Sí, sí, sí. El Franchi. Sí. Pero yo quiero terminar, para terminarle, yo quiero darle un aviso. Usted. Música de sorpresa. Sí. Si usted es un estudiante, modelo, irresponsable, aléjese del sanguijuelo succionos. No permita que se sienta a su lado. Dígale no. Y recuerde que puede ser usted. Bueno, señores. Así terminamos entonces la sección de hoy. Mario Bautista está por ahí, en los controles de audios unidos. Muchísimas gracias a toda la gente que, como siempre, nos sigue a través de nuestro canal oficial de YouTube, Hablando M. Así que ya ustedes saben, esto es una producción de R&R. Bye, bye. Hasta la próxima. Música de sorpresa.